Hola a todos los amantes de las uñas, mi nombre es Verónica García, esto es Benalzi, el día de hoy tenemos una fecha colaboración, voy a hacer un tema del día de muertos, pero mi colaboración es con mi amiga Damaris Niles y Brujas Niles y voy a estar dejando en la cajita de descripción los enlaces de sus trabajos para que vayan a verlos, todas dijimos tema el día de muertos o Halloween, como yo no festejo el Halloween pues decidí hacer un día de muertos, así es que aquí estamos ya esmaltando a Pancracia, que se dejó esmaltar las uñas el día de hoy, saludo Pancracia, hola hola. Bueno, la del dedo gordito ya la tenía ahí con un acrílico cover, entonces nada más voy a esmaltar la mitad para darle, para darle diseño, todas las demás las esmalté completamente en azul, les di dos capas de azul porque está medio traslúcido como ven ahí, y les lleva a catalizar a la lámpara entre capa y capa por 30 segunditos, muy bien. Aquí yo ya le puse ahí un sellito ahí al dedo gordito y quiero que vean cómo le pongo a este otro, este, a este otro dedito. Sinceramente, este, como no tengo tintas, lo hice con gel painting, primero lo intenté con este sellito, pero me di cuenta que no le atinaba, no le atinaba, miren, miren ahí lo pongo y luego a chanclas no lo puse bien y luego otra vez ahí lo estoy poniendo y como que no, no, yo quería llenar toda mi, mi uña y pues nada, 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 tuve que volverla a limpiar y entonces saqué este otro sellito, este otro estampador, mejor dicho, y como este es transparente, pues ya puedo verlo. Bueno, quiero señalar que saco el, tomo el stamping y aunque no se ve aquí, lo llevo 15 segundos a la lámpara porque como es gel painting, lo llevo 15 segundos a la lámpara para que no se vaya a hacer como un embarradero porque si tú no lo llevas a la lámpara, se te va a hacer un embarradero blanco, entonces sí, tomo el, tomo la figura, la llevo 15 segundos a la lámpara y luego la estampo en la uña, es lo que les, este, les sugiero si no tienes tintas para, si no tienes tintas para estampado, el gel painting es buenísimo. Aquí discúlpenme los desenfoques, miren que grabé mucho del video, pero todo estaba desenfocado, entonces les dejé lo que más o menos se veía aquí estoy haciendo una calaverita en acrílico blanco, este, está muy muy abajo mi toma, disculpen, les digo yo el desenfoque pero bueno, ahí se ve como le estoy haciendo ya los hoyitos, los ojitos y luego le voy a hacer aquí lo que serían sus, como se llaman, sus dientitos, ajá y saben que se me olvidó, esta calavera le faltó la nariz le faltó la nariz a la calavera, no tiene donde respirar ay si, después me di cuenta ya que había terminado todo ay pues ni como hacerle una nariz, verdad pero bueno, aquí le voy a poner un adornito o le voy a poner un cristalito azul en forma de gota este, no se deja, no se deja, ya saben le pongo un poco de base, yo pego los cristales con base de top entonces le pongo un poco de base y luego ya los acomodo y miren aquí otro, le quiero poner otros dos cristalitos naranjas a los lados y pues si me cuesta trabajo, pero al final, ahí se quedan a ver, acomódense, acomódense aquí jugando con el puntero y los cristales, listo ahí quedaron y los llevamos a catalizar a la lámpara unos 30 segunditos quedan súper bien pegaditos este, ya no hay ningún problema con estos cristalitos y después de eso, me puse yo a hacer unas flores de cempasuchil aquí, les digo que me disculpen porque no sé por qué estuve tan desenfocada esta vez por más de que de repente dice chancles, ya me salí de cámara y volví a tomar y me volvió a pasar lo mismo entonces este, sí les pido disculpas si no se ve muy muy bien pero aquí estamos haciendo unas flores de cempasuchil tan fácil como poner una perla de acrílico esperar a que tome consistencia y luego darle textura con puede ser con un palillo de dientes si no tienes un puntero así de finito o un texturizador también puede ser con una aguja lo que tengas a la mano no necesariamente, a veces no tenemos herramientas miren, por ejemplo yo no tenía este acrílico naranja y me puse a hacerlo con un poquito de tiza naranja o de giz naranja y acrílico y entonces pues ahí me quedó medio pinchurriento mi acrílico pero todo solo me sirvió para hacer el diseñito miren qué bonitas se ven estas flores de cempasuchil de aquí me encantó el diseño la verdad es que tenía la idea en la cabeza de hacer algo así y dije pues a ver qué tal sale vamos a hacerlo o sea, he visto algunos diseños muy bonitos mexicanos con este estampado pero dije yo bueno y para muertos también se vería muy muy bonito y sí, la verdad es que a mí me gustó no sé, si a ti te gustó déjamelo saber en los comentarios regálame un like porque eso me ayuda a seguir creciendo en el canal que me regales un like y que me dejes un bonito comentario o aunque sé que me dejes un feo comentario que me dejes no, si está bien pinchurriento yo no sé cómo le ves la cosa bonita pues déjame el comentario para yo saber realmente este, si te está gustando o no te está gustando mi trabajo y también que lo puedo mejorar si tienes un tip pues déjamelo si quieres ver algo diferente también dime pero yo quiero que me hagas esto y igual este, nos ponemos y lo hacemos y si no lo hacemos en video lo hacemos en directo en vivo y en directo para que vean todos los horrores que uno comete en vivo y en directo este, porque es bien fácil aquí ya el video editadito miren, ahí pongo la perlita aquí quiero que vean como pongo la perlita ahí le faltó tantita le puse un poquito más dejamos que agarre un poquito de consistencia en lo que le pongo las perlitas a la otra al otro dedito este, a la otra uñita dejamos que tome consistencia la de las primeras que habíamos puesto y luego ya con el punterito le vamos a dar textura miren, aquí le damos textura el puntero casi siempre lo metes al acrílico un poco, este para que no se quede ahí pegado pero miren como le das textura a la flor y ya se forma ahí fácil una flor de Sempasuchil miren que bonita queda a mí la verdad como les digo sí me gustó el diseñito si a ti te gustó déjamelo saber si no te gustó también déjamelo saber y si quieres ver algo nuevo como les digo déjenos los comentarios que eso a mí me sigue sirviendo esto es todo el diseño recuerden que voy a estar dejando en la cajita de descripción los enlaces de los trabajos de mis compañeras para que los vayan a ver a Damaris Nails y Brujas Nails ahí los voy a dejar ¿dónde está la cajita de descripción? pues aquí abajito del video a mano derecha viéndola de frente mano derecha abajito ahí como una flechita le picas ahí y ahí está la cajita de descripción y ahí vienen los enlaces para que vean los trabajos y todas hicimos un gran trabajo un gran esfuerzo yo por eso les digo que nos regalen un like un bello comentario y aquí estoy poniendo el top finalizador ya estoy poniendo todo alrededor trato de no tocar mi 3D solo estoy poniendo todo alrededor del top también lo puedes hacer antes de hacer tu 3D puedes pegar tus cristales y luego poner todo el top finalizador o el top cut y llevar a catalizar la lámpara y después hacer el 3D pero a mí me gusta hacerlo así entonces por eso es que yo lo hago así miren también la gordita la del dedo gordito quedó bien bonita la uña me gustó también lo pueden hacer así combinado con con este con qué con cover ay se ve a mí sí me gustó yo sí me lo pondría este set es más se lo puedo quitar a la pancracia y ponérmelo yo y así quedó que Dios me los bendiga yo soy Verónica García nos vemos hasta la próxima bye bye